Hola, soy Cintia de Life Space Paners y voy a contaros cosas que yo no había visto nunca antes de irme a Inglaterra. Tarjetas de cumpleaños. A ver, yo sí sabía lo que era una tarjeta de cumpleaños porque alguna habría visto en mi vida, pero en España no se hacen las tarjetas de cumpleaños, no es algo que se haga normalmente. Pues antes llamábamos por teléfono para felicitar a la persona, ahora ya pues por mensajería, ¿no? Por un mensaje de WhatsApp o Telegram o lo que sea o algo así. Pero antes llamábamos por teléfono. Muy, muy, muy poca gente te daba una tarjeta de cumpleaños. Muy poca gente. Quizá en Navidad algún Christmas, que se llaman Christmas, las tarjetas de Navidad, quizá algún Christmas, sí. A lo mejor era más común en Navidad en algunas familias tener un Christmas, pero nada como en Inglaterra. En Inglaterra eso era increíble. En Navidad la gente tenía paredes llenas de las tarjetas de los familiares. En los cumpleaños, las casas llenas de tarjetas de cumpleaños, que no sabían ya dónde poner las tarjetas. Increíble, nunca había visto eso en mi vida. Tantas tarjetas de cumpleaños y tantos Christmas, la verdad.